Hola, buenas chicos, ya estamos aquí otra vez, como sabéis ya estamos on fire con Caballeros del Trono Helado con la nueva expansión y bueno, pues hemos terminado la aventura y por lo tanto pues ya tenemos como habéis, como visteis en la serie de la aventura de Caballeros del Trono Helado, o sea de Corona de Hielo, visteis que ya tenemos todo, ya estamos a tope así que esta mañana me he encontrado una baraja, un mazo que está bastante curioso, me he encontrado uno que me ha gustado bastante y he querido traeroslo al canal, es un mazo de Warrior con dekaya, control, no sé exactamente como definirlo la verdad porque en realidad esta mañana me he agatado por fatiga, por fatiga y a una baraja que no era ninguna tontería así que vamos a echar una partidita como siempre en aficionado para no perder rango y a ver que tal os parece vale pues vamos a intentar buscar cartas baratitas que poder usar para los primeros turnos lógicamente lógicamente si no lo vamos a tener complicado descubro en el sweet rock con provocar, tenemos un Warrior Towns delante con lo cual no tenemos prisa de momento vale vamos a buscar armas y esperamos vale me voy a equipar el arma y voy a pasar turno de momento porque este no me preocupa, casi casi le molesta más a él que a mí interesante se mete una copia de su mazo no, de su mano, perdón y vamos a empezar yo creo un poquito la fiesta vale vale nos ejecuta a uno de nuestros tanques y roba una carta bueno vale bueno vamos a forzar que que gaste que gaste su su arma que es lo que entiendo que va a hacer vale ahí está vale vale lo todo voy a cargar no entiendo muy bien por qué pero bueno vale vale pues yo creo que vamos a hacerlo así ahora que le veo con menos mano como sabéis el rabioso bueno os voy a contar porque me han comentado he recibido algún comentario de algún compañero de alguno de vosotros que ve el canal y que me ha comentado que no siempre conocéis las cartas por lo tanto que no estaría de más que de vez en cuando os comentase un poquito las cartas que hacen aquí tenéis la forjadora de armaduras que como sabréis muchos por cada esbirro de mi mesa dañado me sube un punto de armadura por cada por cada vez que se daña ahí veréis como me sube un punto de armadura y luego está aquí el rabioso que es por esta carta es por lo que no le he puesto al rabioso el el tanqueo el rabioso que por cada esbirro que se ve dañado se hincha se hincha un punto un punto más harta pues no necesita presentación pero bueno es un 8-8 con provocar que recibe que me da una carta de de un juego concreto que sólo se pueden obtener de él por turno sencillamente vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo creo que lo vamos a hacer lo vamos a hacer de una manera muy sencilla que va a ser equipándonos este arma que como veis al equiparla nos nos hace un punto de daño a todas las criaturas de esa manera hemos potenciado el rabioso el rabioso es una de las mecánicas principales para que esta baraja funcione como podéis ver pero pero vamos protegiéndolo un poquito la verdad es que da muy buen resultado como habéis visto vamos a jugar otra como hacemos siempre y a ver que tal que tal será vale bueno aquí tenemos el héroe el héroe nuevo el de K yo de momento me voy a dejar esas cartas para más adelante no tengo interés aquí tenéis el arma de toda la vida la camorra que destruye todos los birros menos uno al azar elegido al azar luego aquí tenemos un tanque que un enfurecer que se hincha y el acólito del dolor clásico para que cada vez que recibe daño pues robamos una carta que es más que conocido la moneda que nos dan por por no haber jugado por no ser el primero en jugar a cambio de no ser el primero en jugar y el la forja la forja de almas que que nos va a conseguir dos dos hechizos vamos a guardar esto osea dos dos armas armas que tengamos en el mazo vamos una forma rápida de de buscar armas así que vamos a ver tenemos enfrente una una mago cetún que es una baraja bastante bastante potente la trajimos en el canal a ver si me acuerdo y os dejo por allí el enlace si no os lo dejo por favor no dudéis dejadme en los comentarios y y de verdad que no tendré ningún problema en en dejaroslo estas cosas me gusta recordaroslas que de verdad no tengáis ningún tipo de problema en comentarme en comentarme lo que se me pueda olvidar que soy muy dado a ello y y no está de más vamos a ver vale ahora me vendría muy bien tener que me saliera el arma que me saliera este arma no este esta no lógicamente la estrategia habitual con el acolito del dolor es intentar que 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 no lo maten de un solo golpe para intentar maximizar el número de cartas que se reciben pero pero bueno aquí es lógicamente por eso no me no me he tirado a quitarle el escudo divino porque porque habría me habría ventilado rápido el el acolito tengo de otras formas por si acaso se intenta el encararse contra mi tanque tengo por aquí la hacha ignia para poder ventilarme lo rápido y fácil bueno bueno no está mal está mal la verdad no no me disgusta no me disgusta lo que ha hecho me lo equipo y lo malo y ya que estamos en un turnito más o menos avanzado vamos a a sacar las dos otras dos armas que tenemos en la baraja que la habéis visto en la partida de antes a ver a ver que tal funciona esto de momento está muy lento está muy lento porque lleva si juraría yo que solo ha hinchado dos veces a a Zetún y en turno 6 un mago un mago Zetún debería estar más más fuerte pero bueno vale 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 pues yo creo que que vamos a equiparnos esto robamos una carta y con las mismas matamos este bicho antes de que antes de que de por saco ahí tenemos otro otro de los clásicos de las barajas de Zetún ya tenemos un Zetún con tanqueo y y 11 pero bueno todavía todavía llegará más lejos llegará mucho más lejos vamos a matarle eso y bajamos un tanque que ya nos está bajando mucho la vida y ya no es plan de de seguir aquí haciéndonos los valientes otra polimorfia bien bien teniendo al rey Exanim en mano que nos polimorfeo otras criaturas está muy bien porque supone que que vamos a tener menos menos traya con la que que nos vaya a tirar aquí tenemos un tres de daño todos los esbirros enemigos es una de las cartas que nos da antes en la patria antes hemos visto la solar que destruye un esbirro por dos manas pero recibes el el daño tanto daño como su vida como vida tenga y luego hay un más dos más dos a todos tus esbirros y inmunidad hechizos y poderes de héroe y que más teníamos por ahí a ver que tenemos lanza un hechizo aleatorio que cuesta cinco cristales de mana o menos ajá vale 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 pues pues yo creo que sí yo creo que sí vamos a bajar esto destruye todo el a todos los esbirros y elimina la primera carta de cada de tu mazo por cada esbirro destruido eso cuando tienes una barbaridad de esbirros no sale muy a cuenta pero cuando tienes un esbirro muy 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 gordo sale bastante a cuenta lógicamente nos nos elimina eso era lógico y predecible y vamos a ver vamos a hacer un poquito de de técnica de despiste lógicamente el tanque nos va a caer a la a la de ya imagino que tendrá una bola de fuego prácticamente en mano y si no la tiene poco le falta a las alturas de partida que estamos ya debería tenerla me pregunto todavía no sé exactamente contra qué nos estamos enfrentando vale vale nos mata nos mata la criatura pero pues bueno pues teníamos una carta muy buena con la que enfrentarnos a él a ver si tenemos suerte y nos sobrevive a este turno estaría muy bien vale 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 pues vamos a ver qué tal recordemos que seguimos teniendo al héroe en mano y eso y eso está muy bien entiendo que que tiene que matarme por lo menos a los dos criaturas al draco y a y al rabioso vale y nos va a matar a las tres si no me equivoco vamos a ver como se las apaña nos parece muy correcto que esté haciendo esto muy bueno y esto también nos parece genial son son más criaturas que que van a sufrir nuestra camorra perfecto y así hemos limpiado la mesa hemos tenido suerte con la criatura que que se ha quedado en mesa y por lo tanto pues pues nada hemos podido hemos podido de momento acercarnos un poquito más a la victoria bueno caraputria lo que hace sencillamente es que cada vez que sobrevive al daño el daño como este por ejemplo invoca un esbirro legendario en este caso es natagle que es probablemente de las peores opciones que nos podía haber salido y al principio de turno tienes un 50% de probabilidad de robar una carta más en vez de una dos ahora nos va a hacer el favor de invocarnos otro más y y bueno pues nada nos ha invocado un varongedón el cual va a cargarse a su orador del sino sin ningún tipo de problema bueno en realidad ni siquiera porque lógicamente no nos hace falta hacer nada solo matarlo no estaba pensando en si realmente valía la pena hacer algo más pero no la verdad es que no tenía no tenía mucho sentido como habéis visto las dos partidas además aunque haga corte para que no os quedéis esperando no teneros ahí esperando mientras la partida sale pero pero he grabado las dos seguidas o sea que no no ha habido no he perdido ninguna vamos si que es verdad que es que no es en ranked entonces no tampoco es muy significativo pero bueno yo creo que que no está mal en todo lo que cabe y las barajas que me han salido no eran precisamente de lo más débil que hay hoy en día y bueno vamos a hacer la revisión de la baraja como hacemos siempre y espero que os guste tenemos por aquí a dormir con los peces una carta muy buena hace 3 puntos de daño a todos los rebirros que están dañados una baraja como esta que tiene tanto daño en área pues facilita muchísimo las cosas con este tipo de cartas desde luego el ejecutar 3 cuartas de lo mismo comba perfectamente esta además pues mata al bicho si es un bicho de 12-12 pues da igual con un puntito de daño que le hayamos hecho el ejecutar ya se puede se puede usar y viene y viene muy bien el embate pues también sigue un poquito el rol de esta mecánica que es hacer 2 puntitos de daño y que si no matamos pues el adormir con los peces o el ejecutar sean capaces de terminar la faena el embate además la ventaja que tiene es que si no lo matamos podemos elegir matarlo se hace muy a menudo usar un embate matar al bicho y ya está y te olvides pero aún así aunque no lo mate se usa muy a menudo porque por una parte dejas al bicho más tocado y por otra parte robas una carta que quieras que no está muy interesante la forja de almas está yo creo que básicamente única y exclusivamente para buscar el filo sangrieto porque es la única carta de combo así porque la forja la el hacha de guerra ignia está muy bien es un arma muy buena pero el filo filo sangrieto tiene mucho combo con esta baraja entonces viene viene genial como acelerante de todo el proceso tanto todo el acólito del dolor para robar que está genial como el rabioso demente para que se hinche como simplemente para matar hacer daño los valientes pezuña de sangre también estupendos yo aquí echo de menos a lo mejor un un lobo feroz un no sé si se llamaba así vale a este me refiero al warren enfurecido el warren enfurecido yo creo que aquí encajaría bastante bien no sé si no sé por cuál porque el acólito del dolor viene muy bien para acelerar la mecánica de robo y el necrófago devastador comba con la baraja pero pero no sé no sé exactamente dónde lo metería pero sí que yo lo metería ¿por qué? porque es gana más uno de ataque lo cual se convierte en un en un 4-2 porque tiene que estar dañado para estar enfurecido en un 4-2 con viento furioso con lo cual son 8 puntos de daño por turno lo cual viene 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 muy bien muy bien auténticamente muy bien además solo por haberlo bajado y y hacerle ese punto de daño sin necesidad del rabioso de mente que para hacer 8 puntos de daño tiene que haber ya una serie de criaturas que hayan recibido ya daño para para haberse hinchado lo suficiente pero bueno la verdad es que en ese sentido la baraja está bastante bien de todas formas el rabioso de mente como comentábamos pues ya habéis visto que se hincha se hincha hasta el infinito y más allá y y se hincha muy rápido en este tipo de barajas el filosangriento comba a la perfección una un arma muy buena en este aspecto existía una un arma similar y fue una de las más usadas después de las ramas de la expansión de las ramas que eran 4-2 con que cuando con último aliento que cuando hacía el último aliento pues eso hacía un punto de daño a todos pero no no hacía por 4 manas también pero no hacía dos abanicos de de daño entonces en ese sentido esta hace prácticamente el mismo daño que que la otra pero pero al mismo tiempo tiene dos tiene mejor combo con la baraja porque te comba tanto al principio como al final tanto al equiparla que muchas veces es lo que pasaba la otra que te la equipabas y en ese momento no podías hacer eso y para cuando querías hacer que el dar el segundo golpe para que el arma reventase hiciese el abanico ya no te ya no te servía sí que es verdad que he visto versiones en las que se se mete en vez del rey ex anime o o en vez de cara putria se mete a gromas gromas es un una criatura muy buena para este tipo de balajas también porque en el momento en el que baja y ejecutas el el segundo golpe del filo de sangre o cualquier otra carta que te permita que te permita hacerle un punto de daño pues ya tienes en mesa un 10-9 que o sea un 10-8 perdón porque tiene que estar enfuelecido con cargar que no es ninguna tontería y y es un golpe de 10 que que remata un combate bastante bastante fácilmente luego tenemos por aquí también para para la sinergia con la baraja los valientes pezuñas de sangre que en cuanto reciben un punto de daño pues se convierten en 5-5 que no es ninguna tontería con provocar y tenemos por aquí las dos camorras que ya habéis visto que nos han resultado muy 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 útiles cuando el otro se ha montado una mesa hemos podido reventarle completamente la mesa de hecho si hubiera tenido probablemente si hubiera dejado solo a a esos dos esbirros legendarios que tenía que eran antónidas y no recuerdo el otro cuando el tenía pues pues habríamos tenido un serio problema habríamos tenido un problema bastante gordo porque no no había manera en el momento no teníamos manera de quitarnos de encima pero la camorra por suerte nos ha salvado luego tenemos por aquí el isla pionera la pionera que es es una muy buena carta para para darnos más mecánicas suele tener una muy buena suerte con el sobre de un goro que nos da y las 5 cartas aunque son aleatorias se supone pero suelen salir a mí hasta ahora todas las veces que lo he ejecutado me han salido una a dos legendarias incluso legendarias doradas cosas que no salen en los sobres ni de vida ni en la vida jamás y la verdad es que podrían dejar de salir aquí en los sobres del isla pionera y salirme en los sobres de verdad pero bueno a que gustar y a vosotros eh a que si bueno luego tenemos la forjadora callejera muy buena para conseguir armadura que que es una de las de las técnicas básicas que nos va a dar un poquito de vidilla a largo plazo para conseguir sobrevivir es una baraja que es un bastante controlera más de lo que parece y y entonces pues bueno si siempre necesita un poquito de este de este tipo de mecánicas la pesadilla ósea una muy buena carta que se ha dado ahora en la en la última expansión de caballeros de otro lado que esos más más 4 más 4 y provocar que le da que le da los bichos destrozan a cualquier baraja o sea conviertes cualquier bichito de potencia normal o media en un mostrenco con provocar que te que te hace un apaño y si encima le tienes un hartas por ahí y le puedes colocar después un 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 más 2 más 2 y inmunidad los hechizos y poderes tienes el bicho más tocho que puedas que puedas imaginar la verdad es que viene muy bien y además de ser un 5-5 por 7 manás que bueno es un poco caro pero pero tampoco es tan exagerado y luego tenemos por aquí a caraputria una la legendaria de esta de esta expansión de de warriors se dijo en un primer momento que no se iba a usar que iba a ser que iba a ser muy mala pero sí que la verdad es que comba muy bien en esta baraja viene viene genial y con y con el poder de héroe del héroe de k que ahora veremos draco primordial un controlador de de agro por una parte y tanque bastante bueno bastante decente yo sí que es verdad que le bajaría un poquito el coste yo creo que debería costar 7 manás incluso 6 pero bueno eh sí que es verdad que con lo que se usa y demás eh si le bajásemos el coste y en todas las barajas están las agro si me apuras no porque les les jodería pero casi casi pero bueno eh luego tenemos aquí el rey exánime que es una la legendaria más llamativa de de esta expansión tanto por el personaje al que representa como por por la mecánica y el coste que nos ha dado un 8-8 por 8 manás ya merece la pena con provocar ya entraría en casi todas las barajas y si encima le añadimos el tema de que nos dona unas cartas que que además no se pueden conseguir de ninguna otra manera y que están bastante bastante bien sí que es verdad que el abanico de cartas es demasiado amplio y hay algunas que no son realmente útiles y por ejemplo Isera es mucho más mucho más rentable en las cartas que te dan porque la mayor parte son muy útiles y son casi siempre utilizables mientras que en este caso no no funciona tan bien en ese aspecto pero bueno la verdad es que que sigue siendo un 8-8 por 8 manás lo que Isera es un 4-12 por 9 manás con lo cual ya estamos ganando bastante y además tiene provocar lo cual también ganamos que evitemos ese tipo de problemas aunque estos bichos muchas veces el provocar es más una molestia que otra cosa porque si tienes un tanque o tienes n tanques en mesa si bajas un bicho de estos casi casi prefieres que esté protegido por los tanques y te vayas dando cartas en vez de que te lo puedan matar directamente a la primera de cambio pero bueno son características ventajas y desventajas de las mismas de las mismas características y luego por último tenemos aquí el señor de la plaga garros que es un un muy buen héroe a mi me gustó mucho la verdad no es de los más comentados no es de los más usados pero a mi me ha gustado muchísimo es un un héroe por 8 manás un pelín caro pero pero bueno te da 5 de armadura como la mayor parte de los héroes yo creo que todos y y te equipa un arma de agonía de sombras que es para los amantes del lore de world warcraft es el arma legendaria que se conseguía en en icc en ciudadela de corona y hielo y y bueno pues es un arma 4-3 capaz de dar 3 golpes y que hace daño tanto al esbirro que pegamos como a los esbirros adyacentes a los dos esbirros que ahí tengan a los lados de tal manera de que si la potenciamos pues podríamos estar limpiando mesa una mesa que creciese eh potentemente podríamos estar limpiándola todos los turnos y y en muchos casos nos permite eliminar un bicho más molesto con mucha con mucha con mucho ataque quizá nos permite eliminar un bicho con mucho ataque pegando al de al lado que es mucho que es mucho más frágil y y no nos va y no nos va a hacer tanto daño del mismo modo que que muchas veces pegando al tanque al bicho con provocar podemos matar al bicho que realmente nos molesta que es el de al lado que es el que se está protegiendo es es una una mecánica que ya se había explorado anteriormente en Hearthstone pero no no en profundidad y y la verdad es que está muy bien y luego por supuesto la filo tormenta la habilidad de Garrosh eh de este Garrosh de K está perfectamente encajada en esta baraja vamos se ha diseñado específicamente para esto y bueno pues tenemos un punto de daño a todos los esbirros a todos los esbirros tuyos suyos todos eh por por dos manas con lo cual pues comba perfectamente con eso una mesa prácticamente llena eh con un rabioso de mente solo uno implica que que tu rabioso de mente va a crecer catorce puntos de daño lo que puede suponer una partida en un momento dado una una sencilla sencilla obviamente eso la partida entera entonces pues bueno la verdad es que la baraja está muy bien a mi me ha gustado mucho en cuanto en cuanto me la han jugado he corrido he corrido a buscarla y a ver que tal si que es verdad que la versión de Garrosh puede ser un poquito más agresiva eso ya va en cuestión de gustos pero yo creo que la versión de Caraputria no está mal y es bastante controlera dependerá lógicamente de la legendaria que tengáis porque ambas tienen el mismo coste de invocación con lo cual por esa parte tampoco tampoco hay gran diferencia pero dependerá un poquito de de las legendarias que vosotros tengáis si os podéis montar la una a la otra las dos son más o menos igual de asequibles igual de igual de operativas así que nada chicos espero que os haya gustado que os haya resultado interesante si es así darle un like al vídeo compartidlo en vuestras redes sociales compartidlo con vuestros amigos familiares conocidos vecinos cualquiera en la descripción tenéis nuestras redes sociales para poder seguirnos en twitter y en facebook podéis también seguirnos bueno podéis agregarnos al battle tag también lo tenéis ahí y yo creo que no se me olvida nada ah bueno si hay una cosa que que intento acordarme siempre en los vídeos de Hearthstone que si en algún momento se me olvida algún decklist normalmente los intento agregar a la descripción pero muchas veces se me olvida soy un puñetero desastre y muchas veces se me olvida así que no os preocupéis que yo estoy con la aplicación del móvil siempre al loro y si en algún momento eh se me ha olvidado colocar una una decklist no os preocupéis me lo dejáis en en comentarios y en un ratito unas horas eh la tendréis ahí sin ningún tipo de problema cualquier cosa que me queráis comentar sobre estos vídeos sobre lo que sea sobre el canal sobre el póster de detrás lo que queráis será 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 bien recibido de verdad así que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego no 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 no